La empresa de viajes y renta de autobuses GalgoTours reitera su compromiso de fomentar el deporte y sobre todo el fútbol profesional en Uruapan. Prueba de ello es el autobús que entregó al club Originales Aguacateros de Uruapan, unidad en la que el equipo viajará para cumplir con sus partidos de visitante. De esta manera GalgoTours, patrocinador oficial del club y que encabezan Juan Manuel González García y Cuauhtémoc Bejarano Cázares, brindan este importante apoyo de transporte al equipo aguacatero, cuyo objetivo es alentar a los jóvenes futbolistas a que sigan luchando por representar dignamente a Uruapan dentro del torneo de fútbol de la tercera división profesional. El evento de entrega se realizó en un lugar emblemático para el fútbol de Uruapan, precisamente en la Fuente del Cruce del Paseo Lázaro Cárdenas y la avenida Latinoamericana, justo donde se festeja todo logro del balompié mexicano. Ahí los directivos de la empresa GalgoTours se dijeron realmente entusiasmados por brindar un cómodo medio de transporte oficial al club Originales Aguacateros de Uruapan. También Pedro Andrade González, director general del club Originales, expresó su agradecimiento por el gran apoyo de la empresa de viajes GalgoTours por haber puesto a disposición del club este vistoso autobús que se halla en magníficas condiciones y el cual fue estrenado en un recorrido por toda la ciudad rumbo al estadio de la unidad deportiva, lo que hace constar de la seriedad y amplio compromiso de GalgoTours por apoyar al equipo profesional de Uruapan en su camino en este torneo 2012-2013 de la tercera división profesional. Con información de Gonzalo Romero García, para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales. Morales.